Queridos amigos, frente a la amenaza de la delincuencia de nuestro querido país, en estos momentos cruciales es importante destacar y celebrar la unidad y colaboración que se está gestando entre nuestras autoridades para salvaguardar la integridad y seguridad de todos los ecuatorianos. Es un motivo de esperanza y regocijo ver como el alcalde de Guayaquil, ex presidentes, ex ministros y asambleístas que se pronuncian para trabajar de la mano con el presidente del Ecuador. Esta unión es un testimonio de su compromiso compartido para construir un entorno seguro y pacífico para todos los ciudadanos. Esta colaboración nos llena de confianza y optimismo. Ecuador anhela la paz y la decisión de trabajar en conjunto. Demuestra que cuando las autoridades se unen, se generan oportunidades para el progreso y la seguridad. Que esta unión sea un ejemplo inspirador para seguir construyendo un país fuerte, seguro y en armonía. Porque Dios bendice al Ecuador y lo está bendiciendo en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias!